Hola, ¿qué tal? Me llamo Pablo Garibay, soy diseñador gráfico, docente también acá en local. Formo parte de la coordinación de la carrera de diseño gráfico y bueno, primero agradecer a Código por la convocatoria a formar parte del Consejo Constitutivo Académico. Aparte de esto, voy a escribir un blog en su página. Un poco el tema que yo voy a tratar es acerca de los diferentes contextos que están vigentes dentro de las propuestas gráficas que existen. Mi blog se va a llamar Contexto Gráfico con Punto Texto Gráfico. Me interesa bastante hablar acerca de la comunicación en sí, acerca de brindar mi opinión crítica de todas las propuestas gráficas, proyectos independientes también que existen y que hay un montón en este momento.